Siempre lo digo que a nosotras nos gusta Gasteiz y nos gusta la gente que vive en Gasteiz. Nos gustan sus valores, sus proyectos, todo lo que representa nuestra ciudad de Gasteiz. Pero tenemos que hacer frente a unos retos, esos retos socioeconómicos, medioambientales y para eso necesitamos darle respuestas. Hemos vivido y conocemos las alternativas que existen en Gasteiz, esa derecha que no da respuesta, ese PNV y ese PSE que están en el bloqueo y la alternativa de Euskal Herria Bildu. Esa alternativa para generar certezas, para dar alternativas y para basarnos en bienestar. Porque nosotras no nos conformamos y queremos que la ciudadanía pueda acceder a una vivienda, a un empleo digno, a una economía, a una sanidad y a unos cuidados. Y eso solo va a llegar de la mano de Euskal Herria Bildu. Y con todos, por eso es importante que este día 28 todo el mundo acude a votar y por eso os pido el voto para Euskal Herria Bildu. Porque el 28 ahora sí lo podemos hacer. Eta maite Dugun Gasteiz, e gingo Dugu.